¡Suscríbete al canal! Un poco, primero, el primer partido internacional que jugaba el equipo de Delfín, entonces era importante hacer una buena presentación y tratar de realizar lo que viene realizando el equipo en el torneo local. Y bueno, nos sirvió aparte para darle fútbol también a algunos muchachos que por ahí tienen menos fútbol. Y eso nos dio la posibilidad, con los cambios, de tener minutos para todos y hacer una buena presentación de cara a lo que se viene el domingo que tenemos que enfrentar a Liga Universitaria de Quito. Pepe Nieto Polalla, de Radio Evasión, programa en Telebola, también en directo a la conferencia de prensa del profesor Sanguinetti. Profe, buenas tardes. Primero, felicitarlo por la forma como ha jugado su equipo. Se mostró un equipo bastante cohesionado en su juego. Y lo segundo, ¿qué mostró Alianza? ¿Qué le gustó de Alianza? ¿Cómo vio hoy Alianza? Bueno, en principio es difícil por ahí evaluar al equipo rival cuando uno tiene los ojos puestos en su equipo y en el funcionamiento de cada uno de los componentes del mismo. Más teniendo en cuenta que para el día domingo, repito, tengo que hacer el equipo que juegue el fin de semana porque hoy hicimos un equipo mixto. El equipo que viene jugando no fue el que arrancó, sino que hicimos una mistura de jugadores buscando darle la cantidad de minutos necesarios a todos. Sin duda que Alianza viene de lograr un campeonato y eso no es fácil en el fútbol peruano. Que tiene algunos jugadores que están en la selección también. Pero bueno, lógicamente Alianza es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que maneja muy bien la pelota. Creo que la idea nuestra hoy fue tratar de no dejarlo jugar tanto para que no nos generen situaciones. Y por un momento lo hicimos y salimos rápido. Tenemos jugadores con esa característica para atacar, que es la idea que tenemos. La señorita Milena Merino Torrejón, de RPP Perú y Canal 10. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. El otro día en la conferencia hablabas precisamente de Alianza y decías que era un equipo con muchas virtudes. Destacabas mucho el equipo que dirige ahora Pablo Bengochea. Pero yo te quería preguntar, a Alianza le costó mucho llegar, ¿no? Le costó mucho pasar esta defensa que tenías tú, que tienes tú en el campo. Se veía un juego bastante rápido, el de tus jugadores. ¿Cómo, si tuvieras que hacer una evaluación del campeón actual de la apertura, ahora del torneo peruano que salía en Salima, ¿cuál sería después del partido que has visto frente a tu equipo que conoces muy bien? Es decir, un poco la respuesta es la pregunta anterior. El hecho de por ahí, nosotros jugamos el viernes pasado, jugamos este domingo, vamos a volver a jugar. Y estamos, digamos, en plena competencia. Alianza logró hace poquito el campeonato, tiene algún jugador en la selección. Sin duda que cuando tengas todo, va a ser lo que hizo en el campeonato anterior, porque por algo salió campeón. No puedo hablar mucho más del equipo contrario, porque yo cuando estoy en mi equipo, yo trato de evaluar mi equipo y no puedo evaluar el equipo contrario. La última consulta, Ricardo Bernal Ramírez, Cable, Perú y Radio Eco. Hola, ¿qué tal profesor? Bienvenido nuevamente a La Patria, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Un gusto. Ustedes no paran el campeonato ni siquiera por las eliminatorias, a ver si aprendemos por acá algo de eso. Y lo importante, profesor, es que usted empieza con la estrategia de poner a los suplentes primero. No, fue un equipo mixto, no, fue en titulares y algunos suplentes. Para después ingresar los que habitualmente juegan. ¿Qué tanto esa estrategia siente que le dio resultado? No, se dio que aquellos que le tocó entrar de arranque lo hicieron muy bien. Y muchas veces algunos de esos han jugado también de titular, porque bueno, la posibilidad de tener un plantel muy competitivo nos da eso, que por ahí a veces cuando falta alguno, el otro está ya pronto para jugar. Y bueno, hoy se dio el caso de jugadores que le tocó entrar de primero, lo hicieron bien. Incluso algunos que venían con lesiones hoy volvieron a hacer fútbol. Entraron en el caso de Garcés, que incluso hizo un gol. Es los primeros minutos que hace después de estar parado más de un mes. Entonces, este partido a nosotros nos sirvió de mucho, sobre todo para seguir agarrando esa confianza por estos jugadores que le han tocado entrar. Tanto Garcés, Malán, que venían de una lesión. Entonces, nos vamos muy conformes en el hecho que han tenido minutos y que hemos rotado el equipo pensando lo que va a pasar el domingo que viene. La última, señor Rodríguez, de Gol Perú. Gracias, Lalo. Profesor Sanguinetti, una consulta con respecto al estilo de juego. Recordamos que en Alianza, cuando estuvo dirigiendo a la Alianza, mucho se hablaba de la cancha alta, por las características de que yo sea un recuerdo, Alianza jugaba mucho por arriba. Ahora hemos visto un equipo con otro estilo, por las características varía, porque hemos visto con futbolistas de mucha técnica el elenco de Delfín y distinto, distinto el juego a cuando usted dirigía a la Alianza. A ver, yo creo que nosotros como creadores tenemos que adaptar a las características de los jugadores que tenemos en cuanto a tratar de sacar el mayor del provecho cuando se puede sacar. Nosotros, en el caso de hoy, hubo un gol que fue un desborde por el costado, una jugada por el costado, que encabeció Oña. Hay que saber jugar por abajo, saber jugar por arriba, pero sobre todo sacarle el mayor de los provechos al jugador en cuanto a sus virtudes. Y eso es lo que tratamos de hacer en el equipo que estamos. Gracias, profesor. Bien, correcto.